Gian Lorenzo Bernini, fuente del tritón en Roma. La obra está configurada por un musculoso tritón que, arrodillado sobre una gran concha de molusco, sostenida por las colas de cuatro delfines, hace ademán de sonar una caracola, de la que fluye un chorro de agua, que conforma la silueta de una flor de lis. Debajo, entre los cuerpos de los delfines, los escudos del papado y de los barberini. Todo parece aludir a los beneficios que esta familia derrochaba con liberalidad en Roma.